¡Suscríbete al canal! 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 Tío, suena muy bien. Suena muy bien. Y vete un bif histórico. Nos sanciona de la 15. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un tocando cerdón Es un tocando cerdón Es un tocando cerdón Si Es igualita que tú A tipo como tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una biciada espectacular, eh Es una biciada espectacular Y encima suena de puta madre, hostia Es una biciada espectacular Y encima suena de puta madre, hostia Este film de like, chavales, se canceló Se lo recordé, yo te deseo Que te vaya bien con mi supuesto repaso No sé ni qué es lo que te pasó Tan tan raro que ni te distingo Yo pago por 12.22 También es un ferrarito Un robo y suelo en paz No me gusta buscar Me caigo Pero trabaja el cerebro un poquito también Estos pocos me ven A ti me siento enrediente y todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres Traértela a ella que venga también No me gusta buscar ¡Madre de mi puta vida! ¡Madre de mi puta vida! Es que aquí es una biciada espectacular No es una biciada Y encima su pareja es una biciada Me cago en la puta madre A la que a la madre mía No, es un tema Realmente esta gestora No, 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 no No, no, no ¡Madre de mi puta vida! ¡Madre de mi puta vida! ¡Madre de mi puta vida! Os he dicho que quería un temazo En esta colaboración de Bizarra con Shakira No solo es un temazo Sino que es una bici ¿Qué tal, no? Ya está, chao No, 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 no... No, 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 no...